Hola, buenas tardes en España, buenos días México. Vamos con la última mesa de comunicaciones del seminario. Bueno, hoy tenemos un seminario movido porque va a haber distintos tipos de actividades y en esta mesa vamos a tener a tres colegas de tres latitudes bastante lejanas. Vamos a empezar presentando a Víctor Sanchís. Yo quería mostrarles simplemente algunas de las publicaciones de Víctor Sanchís mientras estamos hablando porque creo que va a ser lo más cómodo para todos. Uy, ha desaparecido una, pero bueno, ahora se la digo yo. Menos mal que era la que comentaba ayer. Víctor Sanchís, doctor en estudios literarios por la Universidad de Alicante, colega. Es difícil, como decía Mónica, presentar a los colegas y amigos en este caso porque una se siente como parte también del currículum del joven Víctor Manuel Sanchís que ahora mismo, como ven en la imagen, ya tiene en su haber bastantes publicaciones y en especial vinculadas al tema. Es una lástima, es una lástima que yo aquí no sé por qué no me haya parecido la monografía que le señalaba ayer y todo esto pasó con nosotros, ese libro sobre la reconstrucción de la matanza de Tratelolco a partir de ese diálogo con la conquista de México. Les he situado también el monográfico sobre Cervantes de Salazar, que sin duda imprescindible para cualquiera que quiera acercarse, no solamente a este autor, sino también a lo que supuso el humanismo en la Nueva España del XVI. Y les he colocado también dos libros relativamente recientes, el de Arigis Mas, estos libros en coedición, que son también fundamentales para acercarse respectivamente a Raúl Zurita y a Homero Arigis. Víctor hoy nos va a hablar de una autora que lleva trabajando desde hace más de un año, que aquí vamos a observar en parte su dimensión dramática, pero que creíamos imprescindible también vincularla a otros aspectos de su creación, como la narrativa. Y bueno, Víctor nos va a dar también alguna sorpresa más. Entonces, hoy nos va a hablar de Marcela del Río, volveremos después a la autora de la mano también de Arletti y de Letizia, pero enmarcándola en su obra general, que era lo que le habíamos pedido, que pudiéramos entender esta obra teatral en el conjunto de esa obra que él va a focalizar en el tema que nos ocupa. Víctor, muchísimas gracias por formar parte del grupo y por participar en este seminario. La palabra es tuya. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias a ti por dedicar estos minutos y por proyectar también las publicaciones. Para mí es un placer muy grande estar aquí esta tarde. Me hace especial ilusión compartir este proyecto con vosotras y también con colegas tan queridos que están al otro lado de la pantalla. Ojalá que pronto nos podamos ver. Muy bien, la escritora mexicana Marcela del Río Reyes ha construido en su fecundísima trayectoria intelectual una obra completa, muy sugerente, que parece que por fin alcanza el reconocimiento editorial y crítico, con la reedición de algunas obras y la publicación de otras nuevas en las últimas fechas, sobre todo referidas al género narrativo en el que incursionó en la ciencia ficción en los años 70, entre otros con un cuento que recibió la atención de Bradbury titulado La Bomba L, la colección de cuentos titulada Cuentos Arcaicos para el año 3000 de 72, o la novela Proceso Fauritán del 76. En las últimas fechas, además, se ha reeditado La cripta del espejo en la colección Vindictas de la UNAM, una novela con el telón de acero de fondo inspirada en sus años como agregada cultural en Praga, y está por salir además esta primavera otra novela titulada Una mujer de tantas, un día no de tantos. Como sabemos, la novela tiene un cauce mediático mucho más potente que la poesía, el ensayo o el teatro, pero no obstante la escritora mexicana ha sido principalmente una mujer vinculada al teatro, desde sus estudios en el Instituto Nacional de Bellas Artes o en el Centro Mexicano de Escritores, donde convivió y aprendió de los grandes nombres de la intelectualidad mexicana de su tiempo. Desde sus crónicas teatrales, firmadas con el pseudónimo de Mara Reyes, dio el salto a la creación con una larga nómina que tienen ahí en pantalla, de obras de teatro escritas y estrenadas, algunas de ellas de tema histórico, como Tracaele, el del 88, o El sueño de la Malinche, así como también una amplia producción que tiene que ver con su experiencia docente e investigadora, entre la que destacan títulos como Perfil y muestra del teatro de la Revolución Mexicana del año 93. Además, ha publicado diferentes libros de poesía, algunos de ellos con galardones importantes, como la Revisión Prehispánica de Trece Cielos o el homenaje a Remedios Varo, recogidos en su mayoría en un volumen publicado en francés y en español titulado Tiempo en Palabras, editado en la editorial francesa Caractere y que hoy, por el caso, está ya descatalogado, es muy difícil de conseguir. Bien, me van a permitir que en los próximos minutos trace un mínimo panorama de los textos principales de Marcela del Río referidos al tema que nos reúne en este seminario y sugiera brevemente algunos argumentos de interpretación en torno a la visión de los vencidos y especialmente enfocados al tratamiento literario y al tratamiento que tiene que ver con la identidad mexicana, precisamente el personaje histórico de Moctezuma. Enlazando un poco con lo que comentaba ayer la profesora Beatriz Aracil, que sin haberlo preparado de alguna manera, pues esta conferencia también está dialogando con los argumentos que ella expuso ayer en su charla. Bien, cronológicamente la primera obra de revisión histórica publicada fue un poemario titulado 13 cielos, compuesto por 52 sonetos referidos a personajes y acontecimientos centrales de la mitología Nahual que recibió el premio 19 Olimpiada en los pastos culturales celebrados en el 68 con motivo de la celebración de los primeros Juegos Latinoamericanos en la Ciudad de México. La colección de poemas es una honda indagación lírica sobre el imaginario mexica en el que circulan imágenes y mitologías que abordan desde la creación del mundo por parte del dios dual creador Ometeo, que primero creó la luz y después los trece cielos en los que habitan los dioses y los astros, hasta la caída del imperio bajo el mandato de Cuauhtémoc el 15 de agosto de 1521. Como comenta el poema titulado Cuauhtémoc frente a la destrucción de Tenochtitlán, dice así, que el mundo no recuerde este infierno de sangre Para que igual matanza no vuelva a repetirse Que los hombres olviden esta pira infamante Son emocionantes estos versos porque Para que igual matanza no vuelva a repetirse Seguramente están escritos semanas, meses antes del fatídico 2 de octubre del 68. Bien, me gustaría destacar una idea que creo que es muy interesante e importante también para todo el trabajo que hemos estado realizando aquí en el seminario y es darle la importancia que tiene al contexto de recuperación de las culturas prehispánicas que se estaba llevando a cabo en México durante los años de producción de estas obras de teatro. En la década de los 60, por ejemplo, aunque los trabajos del padre Garibay empezaron mucho antes, había recorrido el padre Garibay buena parte del territorio mexicano en busca de testimonios que recuperaran las raíces prehispánicas mesoamericanas. Se creó el Instituto de Cultura Nahual y ese legado de Garibay y todo su equipo con Miguel León Portilla a la cabeza puso en el candelero unos textos que eran muy desconocidos hasta entonces y que van a configurar inevitablemente un nuevo valor semántico del pasado indígena en la compleja identidad mexicana. La visión del vencido, por un lado, y la canonización de la cultura mexica como raíz del México moderno motivaron durante los 60 y los 70 diferentes derivaciones artísticas muy fecundas en la recuperación del imaginario prehispánico como esta que nos propone aquí entre estos cielos Marcela del Río. Bien, aunque quizás estos versos merecen un análisis más pausado y más extenso que alcance a revisar las diferentes perspectivas que Marcela del Río articula en los diversos momentos del poemario que está construido con una estructura muy marcada por la simbología y la numerología en agua. Recordemos, por ejemplo, que 52 son los poemas del libro y que cada 52 años se celebraba la atadura de años y la ceremonia del fuego nuevo purificador de la que nos hablan los códices mexicas que empieza además con un exorio cuyo primer verso marca un tono épico de fácil asimilación homérica. Cito, canta, pueblo, el dolor de tus hombres caídos. Esta relación es muy sugerente, la del entrecruzamiento de la temática prehispánica con los modos de composición griegos que también aparecerá, por cierto, en la creación del sueño de la Malinche y sobre la que apuntó, se han apuntado algunas ideas ya en el seminario, Hugo Salcedo en la conferencia inaugural cuando analizaba las obras de algunos dramaturgos con los que precisamente Marcela del Río había convivido en los años 50. Recuerdo también que ayer Beatriz Aracil hablaba de Moctezuma II, de Sergio Magaña, también el profesor Alejandro Ortiz en su análisis de Quetzalcóbal en los años 20 daba alguna pincelada sobre esta relación. Bien, pese a ello me van a permitir que brevemente se entre la atención en dos sonetos que tienen como protagonista a Moctezuma, que todos conocemos como el Tartabani Méxica a la llegada de la expedición cortesiana. Y a Tracaelel, un personaje menos conocido, pero sobre el que Marcela del Río ha generado una interesante reflexión identitaria. Este Tacaelel, al que dedica una pieza teatral completa con el mismo nombre, de 88, fue un gran jefe militar que tuvo éxito en la guerra de Azcapotzalco, hoy que nos escuchan muchos colegas precisamente de allá, y que significó definitivamente el ascenso al poder del Imperio África. Parece que este personaje nunca quiso ser rey, pero fue consejero de varios tratuanis y el verdadero impulso del culto a Huitzilopochtli y la opresión a los pueblos vencidos. Muchos de los poemas de Trece Cielos, como ven en pantalla, están articulados a modo de conversación, de diálogo entre diferentes personajes por los que se configuran, se vertebran mediante una génesis teatral que permite al lector espectador asistir al recitado épico de argumentos que inmediatamente van a ser respondidos. En el soneto que ven en la pantalla, Tracaelel habla a Moctezuma y le lanza una serie de preguntas de las que insinúa, y recoge aquella visión que ha pintado para la historia de Moctezuma como un cobarde, incapaz de lanzar una ofensiva contra los españoles y como verdadero culpable de la derrota mexica. ¿Qué rey no levanta su escudo ni sus flechas? Allí donde te escondas te hallarán las estrellas, le dice Tracaelel. Y Moctezuma, sin embargo, le responde inmediatamente en el soneto que continúa yo no habré de esconderme de ningunas estrellas ni de esconder mi llanto ni de esconder tus huellas. Y le reprocha a Tracaelel el que fue él, el inventor de las guerras floridas, el que impulsó la humillación de los señores de los pueblos sometidos, sentenciando que no nos vencieron los odios que tú hiciste nacer. Me resulta ciertamente interesante esta propuesta de revisión del personaje histórico de Moctezuma que realiza Marcela del Río en estos poemas y que también reelaborará en el sueño de la Malinche, pues apunta hacia la verdadera complejidad de una historia que a menudo ha caído en la simplificación y el acartonamiento de los roles de sus protagonistas. ¿Fue Moctezuma un cobarde por no tomar las armas? ¿A tiempo? ¿Fue ese el motivo principal de la caída o de la pérdida de Tenochtitlán? Lo cierto es que, como defiende Marcela del Río, en la voz del Tatuani, fueron las alianzas tejidas por Cortés como consecuencia de la opresión del Imperio Méxica las que supusieron la sentencia de la supremacía azteca y las razones, por tanto, había que buscarlas mucho más atrás en el tiempo, porque como suele ocurrir el motor de la historia acaban siendo las reacciones con las que las sociedades toman partido ante ciertas acciones, como en este caso ocurrió con el cambio de política del gobierno mexicano ante los pueblos sometidos. Bien, tenía preparado también una parte en la que analizo, analizaba este poema de Taterolco Canón a tres voces de la que me ocupo en el estudio que ha citado Beatriz al inicio, pero con Quiero Llegar al Teatro no voy a insistir demasiado, simplemente es un poema muy interesante donde Marcela del Río recoge testimonios de la visión de los vencidos sobre la antología de Miguel León Portilla, sobre todo aquellos que tienen que ver con la matanza del Templo Mayor y que puestos o leídos después de la matanza del 2 de octubre de 1968 de la cual la autora fue testigo, pues vivía en el edificio Chihuahua de la plaza y estaba allí el día 2 de octubre, es muy interesante cómo esta lectura actualiza el significado evidente de la derrota del pueblo mexica en este caso de la matanza de Pedro de Alvarado con la masacre de los estudiantes y defendía esa idea de cómo esos textos de la visión de los vencidos que habían sido publicados en 1959 recordemos estaban siendo leídos casi casi por primera vez por la intelectualidad mexicana y en muchos testimonios hacen coincidir esos dos tiempos de alguna manera resignificando dándole un nuevo valor a los textos mexicas de la caída de Tenochtitlan de la pérdida de Tenochtitlan y también a la vez resemantizando el significado de la matanza de 68 pero como les decía voy a continuar con unas breves notas sobre el sueño de la Malinche fechada en Orlando en el año 2000 donde Marcela del Río continúa la fecunda línea de representación de la conquista en las tablas mexicanas de las que se ha dado buena cuenta en este seminario estos días en este caso a través de la introspección que proponen los ojos de Malinche la propuesta de Marcela del Río tiene algunos puntos generales interesantes en torno al personaje de Malinche que seguramente van a destacar mucho mejor las colegas de la UAM en la conferencia siguiente y además de la cual también me ocupé en el último seminario que nos reunió cuando todavía el mundo era otra cosa y nos podríamos ver pero sí brevemente me gustaría destacar que la obra de teatro de Marcela del Río se vertebra a partir de un juego metateatral en el que durante el rodaje de una película sobre la conquista las voces de los actores y de los protagonistas se confunden en una suerte de juicio histórico en el que emerge la reivindicación de un personaje femenino valiente el de Malinche capaz de alzar la voz contra o ante los hombres que escriben la historia en este caso Hernán Cortés por un lado y el director de la película por otro la obra Malinche tiene una motivación política para justificar sus actos y a veces es incluso quien convence a Cortés de algunas de las decisiones estratégicas en la lucha contra Moctezuma no como traición a su pueblo como se ha leído la historia en muchos momentos sino en este caso como necesidad para vengar la muerte de su padre a manos de la opresión que ejercían los mexicas en buena parte de Mesoamérica por la obra circulan Gonzalo Guerrero Jerónimo de Aguilar Bernal Díaz del Castillo un tal Fray Bartolomé de Coslas Casiano Nesagualcoyo Ternán Cortés o Moctezuma todos ellos enfrentados en el escenario con los argumentos de Doña Marina cuyo objetivo principal coincide con la idea que explicitaba antes en el análisis de los sonetos sobre Moctezuma y que son sin duda una de las claves de lectura de la obra que me apetece o me interesa destacar aquí el proceso de la conquista de México fue mucho más complejo de lo que dicen las dicotomías que tradicionalmente han configurado el imaginario de los personajes protagonistas del relato las luces y las sombras de Cortés de la propia Malinche de Moctezuma forman parte ineludible de personajes históricos que seguramente se movieron por impulsos que poco tenían que ver con aquellos que nos ha narrado la visión heredada y escrita con los ojos de otros siglos y otros imaginarios y tamizada a través de procesos de ficcionalización que la historia y la literatura del siglo XIX y del siglo XX han construido precisamente para sus siglos y con la complejidad además que siempre conlleva revisar el pasado con los ojos del presente voy a focalizar para terminar en un ejemplo concreto de esta clave de lectura en la escena en la que se enfrentan en el escenario Malinche y Moctezuma después de la partida de Cortés es el encuentro de Pánfilo de Narváez Moctezuma aparece en sus aposentos secuestrado y con los grietes puestos cuando llega a su encuentro Malinche indispuesta a recordarle al Tatuani que también su poder ha sido absoluto y que bajo el yugo de su imperio se han cometido innumerables atrocidades como por ejemplo el asesinato de su padre el rey de Oludla que Moctezuma justifica en la obra como estaban haciendo los españoles precisamente con argumentos que giraban en torno a ese terrible marchamo de la religión verdadera aunque más adelante el propio personaje principal de la obra explicitará al público que la tiranía de los españoles acabó siendo claro muchísimo peor que la tiranía de Moctezuma y de los mexicas los argumentos de Marcela del Río en boca de doña Marina justifican el impulso de la protagonista de pedir ayuda al extranjero para consumar una venganza contra la opresión del señorío de Moctezuma la venganza por el asesinato de su padre como si de una tragedia griega se tratara y aunque Marcela del Río volverá también en ciertos momentos de la obra a la idealización romántica del romance entre Hernán Cortés y Malinche es la venganza decía el motor de las acciones de la protagonista y el principal argumento para su redención en el juicio histórico al que somete el personaje sobre las tablas Malinche con valentía trata de desenmascarar la falsa apariencia de Moctezuma generalmente reconocido como decía antes como el ingenuo y débil mandatario azteca que se dejó engañar por los españoles como decían los sonetos de Tracaele que en el diálogo incluso en el diálogo Moctezuma se autoproclama como pacifista Malinche le recuerda algunas de las atrocidades cometidas bajo su mandato como decía antes como el engaño y el asesinato de su padre al final de la obra con la presencia de Enes Agualcóyotl Malinche argumentará que una alianza de pueblos motivó el ascenso al poder de los mexicas y que a ella lo único que le movía era alentar una nueva alianza que pudiera aliviar las cargas a las que estaba sometida su pueblo como hicieron también los líderes trascaltecas por cierto las palabras raza índio no tenían todavía la carga semántica que le otorgarán los acontecimientos de las décadas posteriores y así de esta manera Marcela del Río en la rebeldía de Malinche apunta hacia una idea latente en la intelectualidad mexicana de las últimas décadas del siglo XX y que me parece interesante también por la implicación identitaria que conlleva y que habla de la mitificación de la cultura mexica como símbolo y raíz de lo mexicano primero fueron los cronistas españoles los que ensalzaron y centraron el imaginario de la conquista en las grandezas del enemigo azteca para enaltecer sus gestas claro como hizo Alonso Bercilla también con el pueblo mapuche más tarde tras la independencia esa reducción bipolar de españoles contra indígenas que habían sancionado las crónicas de buenos y malos o ahora de malos y buenos acabó por situar en la cúspide de la identidad mexicana al imperio del valle de Anáhuac y en este sentido lo que defiende creo la malinche de Marcela del Río frente a Moctezuma y los demás actores de la conquista es que pese a que el imperio mexica fue cruelmente sacrificado tras la llegada a los españoles y también tuvo sus sombras de fiereza y de violencia con un sistema político basado en el centro de poder que bien podría parecerse al caudillismo europeo que lo sustituyó claro o si me apuran al valor grandilocuente que heredó la silla presidencial de México tras la independencia y la revolución y que parece incluso que llega hasta nuestros días lo anunciaba Octavio Paz en postdata la postilla laberinto de la soledad que escribió tras la matanza de Tatelolco cuando focalizaba esta idea en el Museo de Antropología de México toda una oda a la revisión de un pasado prehispánico en el que el curioso recorre unos pasillos enfocados a la apoteosis final de la sala azteca y que habla de la institucionalización de esta identidad mexica y mexicana voy a acabar con estas pueden abrir a la reflexión o también como siempre en Octavio Paz a la polémica apenas si debo señalar que la imagen que nos ofrece el Museo de Antropología de nuestro pasado precolombino es falsa los aztecas no representan en modo alguno la culminación de las diversas culturas que los precedieron la exaltación y glorificación de México Tenochtitlán transforma el Museo de Antropología en un templo el culto que se propaga entre sus muros es el mismo que inspira a los libros escolares de historia nacional de los discursos de nuestros dirigentes ¿por qué hemos buscado entre las ruinas prehispánicas el arquetipo de México? ¿y por qué ese arquetipo tiene que ser precisamente azteca y no maya o zapoteca o tarasco o otomí? y hasta aquí la cita de Octavio Paz y hasta aquí también mis palabras espero que se haya podido resultar interesante muchas gracias Víctor muy sugerente todo lo que has planteado esa complejidad de la conquista y de sus personajes esa yo estaba pensando también en ese texto que José Carlos Rovira ha trabajado mucho con nosotros la invención de la tradición ¿verdad? y a partir de ahí ese concepto espero que tengamos tiempo de debatirlo y también con Víctor Sánchez pues hemos entrado ya de pleno en ese personaje de la Malinche que como decíamos pues es el personaje que casi va a protagonizar casi las sesiones de esta tarde a continuación tenemos una sesión digamos a dos manos o a dos voces entre Arleth Cancino y vamos a poner un momentito para que podáis ver también algunas de las publicaciones y el Saleticia García ayer hablaba Arleth Cancino así que solamente recordaré que es maestra en estudios de literatura mexicana por la Universidad de Guadalajara y que su tesis doctoral precisamente tiene como tema la Malinche en el teatro mexicano escrito por mujeres y sí presento ahora aunque sea muy brevemente al Saleticia García con esos dos títulos que tenéis en la imagen Palabras vivas ensayos de crítica literaria y las seducciones literarias y ese libro que está en prensa sobre Clarice Lispector es doctora en literatura iberoamericana por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM actualmente trabaja en la Universidad de Zacatecas y como veis también por los títulos que os he presentado pues sobre todo se dedica a la literatura femenina y ellas dos nos van a nos van a hablar de Marcela del Río de ese texto de la Malinche que creíamos merecía pues una dedicación especial en esta sesión así que muchas muchas gracias Leticia Arlet por lo que queráis muchísimas gracias por la presentación doctora Aracil estoy muy contenta de poder participar agradecida con todos los ponentes anteriores agradecida con la anterior ponencia verdad porque me dio una introducción maravillosa nos dio una introducción maravillosa y bueno agradecer a la doctora Aracil a la doctora Mónica Ruiz empiezo sin más preámbulo por estas cuestiones del tiempo y desde luego pues voy a tratar de ir acotando asuntos que se han tratado ya aquí de manera pues mucho más puntual verdad voy a poner la presentación voy a empezar con esta presentación que lleva por título la confrontación dialógica y la metateatralidad la autodefensa en Malinche el sueño de la Malinche de Marcela del Río aunque yo iré acotando pues otros asuntos verdad este bueno adelante continuamos estoy un poco para empezar quiero anotar que un tema muy importante en esta obra es el amor y la idealización voy a leer esta cita muy breve Malitzin un día soñé que el amor era el lazo más fuerte para unir a los humanos que el amor era más poderoso que todas las divergencias de raza clase casta religión sexo ideología o nacionalidad en esa enseñación construí mi vida pero el sueño se deshizo cuando Hernán mi Hernán amado dejó de mirarme con ojos de pasión fue entonces cuando comprendí que todo había sido un espejismo este bueno pues voy a continuar no sé podemos continuar Arleth no sé cómo manejar esto aquí ya bueno hay otra cita previa que 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 estoy teniendo aquí el problema pero una disculpa este no no sé por qué allí bueno allí voy a detenerlo aquí porque quiero plantear otro asunto ya el doctor Víctor ha dado muchísimos datos yo estuve pensando en toda la extensa que es la obra de Marcela del Río su persona su figura intelectual escritora pero entonces voy a avanzar sobre el texto mismo otro punto importantísimo es pues la autodefensa de la Malinche y voy a tomar estas dos citas justo Malinche Malinche no voy a permitirte que osurpes mi puesto no puedes ser acusada fiscal y juez a un mismo tiempo retírate a tu banquillo de los acusados y aguarda la sentencia de la historia Malinche entonces sí que puedo guardar sentada porque tú no la darás otra cita la historia no la hacen los directores de cine esta me gusta mucho ni los historiadores ni los intelectuales que la retuercen a su modo sino los actores que la viven quizás en este momento deba decir que admiro mucho a la gente que se sube a las tablas que se sube al escenario que hace estas representaciones porque yo estuve buscando algunas escenas o no sé representaciones posibles de esta obra en internet y pues no pude dar con ellas llegar a ese punto importante que significa la representación como el punto culminante de la obra textual entonces pues avanzamos la siguiente bien bueno aquí tenemos el título completo de la obra que me parece muy importante porque varias de las cuestiones que yo quiero apuntar pues van a tener que ver con la interpretación un poco con la recepción y este pues con la estructura y el significado de por qué Marcela del Río también elige esta estructura del metateatro ¿verdad? para dar pues causa a su obra y tiene muchísimos logros en realidad creo que es una pieza dramática bastante bien lograda y bueno que se concatena y se relaciona con toda la obra en sí de Marcela del Río aquí apunto algunas ideas importantes que tienen que ver bueno con esta narración de la historia de la conquista ¿verdad? donde como ya se comentó se está desarrollando bueno a través de una película en el presente digamos en la época contemporánea y se están fusionando pasado y presente entonces bueno los temas centrales que ya marqué un poquito es el amor la autodefensa y la apropiación de la palabra entonces es otro eje importante en esta obra de teatro y que se relaciona pues con muchísimas puestas en escena obras de teatro ayer creo que sí ayer se habló pues de Sabine Berman de Rosario Castellanos de Jesús Rodríguez y bueno hay toda una tradición ya que podríamos ir marcando en estos textos dramáticos ¿no? pues incluyendo los narrativos y etcétera que están trabajando esta apropiación de la palabra que es uno de los ejes que quiero trabajar Malixin desea liberar a los pueblos subyugados este bueno por los mexicas y ve a Cortés como un emperador ideal para gobernar un reino libre de esta tradición pues son ideas muy este como diré generales pues ¿no? pero que nos pueden ir a llevar a encallar en asuntos más este pues específicos de esta obra de teatro otra cuestión que quiero anotar es la biografía como un asunto crucial en la figura de la Malinche bueno ahorita voy a comentar porque continuamos la Malinche en la dramaturgia mexicana del siglo XX bueno por un lado tenemos en el título verdad que está implícito lo que es el drama histórico y que también está haciendo una revisión de una saga y una tradición que se ha mencionado aquí lo cual agradezco desde las primeras conferencias y presentaciones que se han hecho porque Marcela del Río pues está publicando en el 2005 entonces bueno habría que repensar verdad a qué se está refiriendo ella cómo está utilizando estos dramas históricos qué es lo que estaría rebatiendo qué es lo que estaría proponiendo por ejemplo con la Malinche la leña está verde de Celestina Borostiza ahí están las fechas Corona de Fuego de Usigli Cortés y la Malinche los Argonautas del 67 y por otro lado está esta cuestión del metateatro que no es una cosa nueva que está usando Marcela del Río pero que también tiene esta tradición de otros autores que están utilizando esta estrategia como Malinche Show de Guilevaldo López la Malinche de Víctor Hugo Rascón Banda el sueño de la Malinche que es la obra que nos ocupa entonces es un poco ir tejiendo estos hilos que a mí que voy a decir un poco abono de pájaro por la preocupación del tiempo pero creo que es una obra de teatro que viene a recoger toda esta invención de la tradición precisamente entonces me parece muy valioso la la reinterpretación resignificación y la propuesta de Marcela del Río proseguimos estoy aquí a dos manos a dos voces bien entonces aquí otra idea que quiero proponer es esta idea de este seguimiento de esta tradición estas rupturas pero y estas nuevas propuestas a través de un movimiento y una espiral en esta transición hacia no tener voz hacia no tener presencia hacia haber recibido pues todas estas acusaciones de la historia verdad y llegar finalmente a la autodefensa bueno la malincha que se asimila como culpable de traición por eso solo es capaz de pedir su muerte y olvido en Guilevaldo López la malincha que pide su lugar como madre de la patria pero ignora lo que la historia dice sobre ella alegarlo se presenta como una víctima del español en Víctor Hugo Rasconrán perdón Víctor Hugo Rasconbanda y bueno llegamos a la malincha que nos presenta este Marcela del Río verdad que bueno es una malincha que se afirma que se defiende creo que este es el punto principal por eso empecé con las citas estas y que lo hace de una manera inteligente y inérgica y es a través de un diálogo y de una disputa bueno vamos voy a continuar para poder este bien otra idea que a mí me parece muy importante cuando yo empiezo este a leer a Marcela del Río primero toda esta saga como autora como intelectual como escritora esta obsesión esta preocupación por la conquista por diferentes personajes verdad y claro desde luego de esta gran figura que va a ganar la escena la escena literaria la escena histórica probablemente cultural que es la figura de la malinche para mí es muy difícil porque yo empecé a trabajar a la figura de la malinche desde los años 90 pero con las chicanas en una primera publicación mía que es un estudio de literatura femenina que empieza a hablar precisamente de las chicanas entonces jalar estos hilos que ya desde esos años y antes estas escritoras méxico-americanas pues lo están haciendo de una manera pues transgresora innovadora para aquel momento y que también está siendo una especie de puente pero de discusión con las propuestas e interpretaciones que se hacen en México entonces yo hablo aquí de cruces geográficos y hablo de las intertextualidades que están implícitas para mí en la interpretación en la significación y en la recepción en la obra de Marcela del Grillo entonces encuentro un primer aspecto importante el libro de Bernal Díaz del Castillo Historia de la Verdadera Conquista que el libro es citado es citado a pie de página en la obra de teatro y está haciendo también un contrapunteo una disputa un este como decir pone al personaje de la malinche a cuestionar esta verdadera este conquista ¿verdad? entre comillas y pues constantemente está apareciendo la verdadera malinche por otro lado está el tema de la pintura que me parece muy importante ya el doctor Víctor anterior presentó esta maravillosa cuadro de Antonio Ruiz El Corcito del 39 ¿verdad? que para mí es un cruce del título evidente pero lo que me interesa es la cuestión pictórica como reflexión de Marcela del Río y bueno voy a hablar un poquito la obra de teatro por otro lado es muy interesante que esta obra de teatro se publica por primera vez en Mujeres en Tablas Antología Crítica de Teatro Biográfico Hispanoamericano por estas intelectuales y escritoras argentinas ya en sí mismo este libro esta publicación del 2005 donde se antologa el texto de Marcela del Río y es prologado por Sandra Cipés Messenger Cipés que muy conocida también por sus trabajos valiosos en torno a la Malinche bueno ya allí para mí se cruza una única ponencia para este para este evento ¿por qué? porque es toda una reflexión de a nivel Latinoamérica ¿verdad? de la cuestión biográfica de personajes históricos emblemáticos entonces como podrán ver a mí esto me provoca bastantes hilos para tejer por otro lado esta obra de teatro por si fuera poco se estrena mundialmente en Escocia en el 2005 entonces a mí ya también hablar de estas intertextualidades y cruces me va llevando a otras cuestiones por otro lado está la recepción la recepción de la obra de teatro textual como lo que mencioné anteriormente pero la recepción también en la representación en tablas digamos ¿verdad? pero aquí me surgen dos cuestiones por un lado hablar del texto y de su recepción de la representación pero también de la autora misma yo creo que es muy valioso es recuperar o trabajar en un sentido global a Marcela del Río por toda la trayectoria que ella está jalando por toda esta reinvención y reinterpretación y bueno me refiero aquí a la cuestión biográfica por un lado de la Malinche y por otro lado a la cuestión autoral de Marcela del Río pasamos a la siguiente bueno esto me lleva a un performance estamos hablando de teatro estamos hablando de un espectáculo de una representación ¿verdad? que se nos da a través incluso de la crítica literaria de la producción textual de la representación dramática entonces pues a mí me cae muy bien la palabra del performance ¿por qué? porque el performance está trabajando está haciendo una actuación en movimiento ¿verdad? de diferentes discursos estéticos en este caso estoy pensando en el teatro la representación la historia la cultura la intertextualidad entre pintura y cine y este cruce geográfico que para mí también es una especie de performance entre México la producción Latinoamérica la publicación y Escocia la representación ¿continuamos? bueno aquí la cuestión de la pintura esta es una pintura de Marcela del Río la primera versión escrita en el 2000 aparece con esta con este cuadro con esta pieza de Marcela del Río con todos estos elementos evidentes del empoderamiento femenino los símbolos indígenas yo quise y puse a propósito el mestizaje arquitectónico a las espaldas ¿no? bueno toda una representación pictórica que nos habla del proyecto de esta obra de teatro ¿continuamos? este bueno llegamos a este maravilloso cuadro que a mí me da para para pues desplegar una serie de significados aparte 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 de la obra de teatro el título evidente que después también hay una película que se hizo también en España la cual también tengo a vuelo de pájaro pero bueno el sueño como inconsciente colectivo en la cultura y la idiosincrasia mexicana sería una posibilidad del sueño como posibilidad de utopía femenina la montaña de la malincha o mujer dormida el origen y fundación de un pueblo a punto geográfico el cuerpo y el deseo femenino dormido y aletargado es decir de 1939 en esta representación pictórica del corcito que me parece un cuadro maravilloso en términos estéticos en términos bueno de significado etcétera y que para mí es un punto de partida que nos puede llevar a precisamente toda la saga que Marcela del Río está jalando pues yo diría de las chicanas de las mexicanas en los noventas es decir del discurso femenino todos los matices que esto pudiera presentarnos adelante este fue el sueño y el despertar bueno estas palabras que aparecen como contraposiciones para mí este bueno van tomando un curso a lo largo de la obra de teatro donde pues surgen todos estos nombres y todas estas representaciones históricas entre Malinali Malitzin Marina y la Malinch leo la cita Emilio es tu historia la que quiero entender Malitzin mi historia eres ambicioso primero querías conocer mi sueño y ahora mi historia no es lo mismo Malitzin no no es lo mismo una cosa son los sueños de los pueblos y otras las verdades de su historia amaste de Bernardo Hernán Cortés Malitzin juzga por ti mismo continuamos este bueno ya relacionado con la cuestión de la estructura verdad muy bien lograda y el metateatro pues están estos niveles de ficción que ya han sido analizados por algunos críticos y bueno es lo que va desplegando como las cajas digamos entre la representación fílmica la vida en el set y la aparición de la Malinche que van representando diferentes momentos pues de narración ayer hablaban de narraturgia y a mí me pareció maravilloso ese término me pareció este pues muy apropiado verdad en esta narración de diferentes niveles de la obra de teatro voy a continuar este bueno el metateatro que es un asunto que que estoy jalando como un hino desde el principio de esta presentación el metateatro bueno está toda la la representación fílmica el cine dentro del teatro el discurso histórico dentro del cine el presente y pasado entre el siglo dieciséis el veintiuno una cuestión que voy a comentar ahorita es la duplicidad de personajes transformados pongo y aparte bueno esta metatralidad y el diálogo nos va a permitir por una parte el fluir del diálogo por otra parte la contraposición y visión de los personajes malitzin toma en el presente malitzin toma la voz en el presente y en el pasado como un personaje simbólico no este y que se presenta como el verdadero bueno los contrastes en puntos de vista de los hechos verídicos lo que permite a malitzin decir su propia verdad este continuamos noticia por favor ah bien ok bueno apunto aquí la cuestión de la duplicidad de los personajes que he mencionado en este cruce de tiempos pues continuamos voy a ir concluyendo entonces por otro lado está este aspecto de la confrontación dialógica que es lo que se mencionaba respecto bueno que mencionaba el doctor Víctor también respecto a la defensa que vengo jalando como un hilo también desde el principio pero esta defensa pues es una defensa muy particular porque ella está en un juicio real digamos donde aparecen personajes que la atacan ¿no? como Cuauhtémoc Cactalina este Moctezuma bueno defienden como Nexavalcóyoc continuamos bien ya no me voy a detener voy a ir concluyendo este vamos a ver que hay muchos contra anacronismos interpretativos que salen a la luz en la voz de la Malinche que es la reflexión vital que realiza Marcela del Río bueno continuamos y bueno pusimos varias diapositivas en este sentido ¿verdad? por ejemplo Emilio ah no fuiste desleal a tu raza india Malitzin raza india en mi época no existía ni la palabra raza ni la palabra indio solo había pueblos y familias ¿cómo puedes negar Malinche que colaboraste con el español siendo mexicana mexicana? yo no era mexicana no existía entonces una nación llamada México México Tenochtitl era el nombre de una ciudad de estado tal como en España antes de ser nación había reinos separados el reino de Navarra León Castilla etcétera propuesta aquí pongo tres ideas en torno a lo que dice a lo que yo suponemos pensamos que Marcela del Río afirma con esta novela Bob Naves que hace estudios también muy serios una propuesta donde el amor idealizado contrapone a la Malinche con su sobrenombre de traidora o la chingada o la intérprete de los otros sin voz propia en el trasfuelto del telón Marcela del Río pone en la mesa una contraposición con la historia creando una Malinche en que cruza siglos para hablar con personajes del pasado y del presente y de este modo contradecir los hechos históricos contados por Bernal Díaz del Castillo entonces la verdadera Malinche no queda en los textos del pasado o del presente o quizás del futuro sino que fluctúa a partir de una voz imaginaria y simbólica que arrebata la palabra a todos y se defiende por haber sido silenciada durante siglos en el discurso patriarcal aunque al desmitificar también se crean nuevos mitos de lo femenino en la idealización del amor y de la conquista quizás positiva y optimista no deja de ser un tanto maniquea con su visión amorosa de un yo femenino tanto en el pasado como en el presente de la obra teatral el mayor logro de esta obra es la agilidad y la iluminación pensada en la representación que me parece alcanza su objetivo crear el movimiento en un performance de la mirada del lector y el espectador desde su propia conciencia en tanto individuo y colectividad poniendo los deseos femeninos más allá de un efímero sueño la malinche no es una montaña dormida que sostiene un pueblo es una voz que dice su propia verdad pues muchas gracias disculpas si me ha pasado el tiempo ya veremos más adelante preguntas o comentarios gracias muchas gracias por estas sugerencias que aportas de distintas interpretaciones o distintas formas de abordar la figura de la malinche en la obra de Marcela del Río no queríamos cerrar las mesas de comunicaciones sin abordar a otra dramaturga a la que además pues una parte por lo menos del equipo tenemos un especial cariño que es Norma Román Calvo y le pedimos al doctor Óscar Armando García que fuera él quien se acercara a una de las obras de Norma Román que abordan el tema del mundo colonial y en concreto el problema de la conquista voy a presentar muy rápidamente al profesor Óscar Armando García quizá la amistad impide ser breve pero voy a serlo voy a serlo simplemente les señalo que Óscar Armando García profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM muy querido por esta casa que ha participado en múltiples actividades organizadas por la Universidad de Alicante es doctor en Historia del Arte por la UNAM ha sido director fundador del Centro de Investigaciones Estéticas de Yucatán ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral y yo tenía interés en señalarles por lo menos tres publicaciones que me parecen fundamentales dentro de su producción una que por afectividad quiero destacar son sus trabajos sobre la capilla abierta sobre la construcción arquitectónico teatral y en concreto este libro Capilla Abierta de la Prédica a la Escenificación los otros tienen que ver con la difusión de textos teatrales que han jalonado el siglo XX y buena parte del XXI en esas antologías que ha editado el profesor García Gutiérrez tanto la antología didáctica del teatro latinoamericano como los dos tomos de antología didáctica del teatro mexicano creo que siguen siendo fundamentales para abordar ese desarrollo del teatro en concreto en México pero como ven también en Latinoamérica para entender los tipos de producción y las yo creo mejores obras que se han producido en estos años Oscar Armando muchísimas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por abordar también a nuestra querida Norma que tiene una producción teatral magnífica pero quizá poco conocida en España así que ahora sí es todo tuya toda tuya la voz y voy a aprovechar para comentar mientras el profesor Oscar Armando García coloca su presentación que la página de Corpizem hemos incorporado ya algunas de las obras de Norma Román y un par de fichas de contenido sobre estas obras así que bueno si tenemos tiempo durante la presentación de la página web podremos también pues mostrarlas un poco también como homenaje a esta dramaturga que en su momento también visitó Alicante y también nos habló de sus piezas teatrales y por si hubiera público que estuviera interesado en el teatro para niños que sepan también que aunque no vamos a citar ahora esas obras es una grandísima autora de teatro infantil y juvenil Armando ya se ve ya se ve tu presentación podemos bueno pues muchísimas gracias perdón por este este momentito pues mi gratitud a las organizadoras de este evento pues es un equipo ya legendario a cada una de ellas y a Víctor pues les mi agradecimiento a distancia y pues extraño mucho nuestra convivencia alrededor de un buen plato de arroz alicantino o alrededor de unos tacos al pastor disculpadme si los meto en antojos bueno voy entonces esta es mi presentación Beatriz venga a la guitarra y a cantar ¿Dónde vas Román Castillo? ¿Dónde vas pobre de ti? ¿Dónde vas Román Castillo? ¿Dónde vas pobre de ti? ya no busques más querellas por nuestras damas de aquí ya no busques más querellas por nuestras damas de aquí ya está herido tu caballo ya está roto tu espadín tus hazañas son extrañas y tu amor no tiene fin tus hazañas son extrañas y tu amor no tiene fin muchas gracias Beatriz muy buena guitarra bien lo que acabamos de escuchar es un fragmento del romance mexicano Román Castillo interpretado por Oscar Chávez este romance tiene un interesante antecedente en el romance español ¿Dónde vas Alfonso XII? que se popularizó en el siglo XIX en España sin embargo es muy probable que el romance y su melodía sean aún más antiguos en su momento la dramaturga Norma Román Calvo retomó el nombre de Román Castillo y generó una leyenda original para la elaboración de una pieza teatral objeto de la presente comunicación para los las que o los que no conozcan a Norma pues Norma Román Calvo es una escritora mexicana que podemos ubicar dentro de una generación intermedia de dramaturgos entre la denominada medio siglo del medio siglo XX y la denominada nueva dramaturgia mexicana contemporánea en edad con Carvallido con Magaña y con Luisa Josefina Hernández Román Calvo en realidad inicia su producción dramática a fines de los 60 con algún experimento previo en sus estudios de literatura en sentido estricto ella fue parte del grupo de los 12 entre los que destacaron Antonio González Caballero Víctor Hugo Rascón Banda Tomás Urtuzástegui Dante del Castillo Guilevaldo López y Miguel Ángel Tenorio entre otros su obra es una constante búsqueda de temas populares con fuentes musicales o de leyendas tradicionales la factura de sus piezas es de corte breve generalmente pero de una gran eficacia escénica lo que desde sus primeras publicaciones o encargos se convirtieran en un potente repertorio del teatro escolar y de aficionados lo anterior hizo que Norma Román Calvo fuera y tal vez lo siga siendo una de las dramaturgas con mayor número de representaciones en el país su creación dramática siempre estuvo en íntima relación con la docencia y con la investigación lo que la llevó a culminar sus estudios de doctorado en letras por la UNAM en plenitud de su producción artística para esta ocasión que nos reúne resulta pertinente hablar de su obra donde va Román Castillo escrita en 1985 pero estrenada en hasta 1990 la cual presenta a personajes legendarios de los años siguientes de la caída de la gran Tenochtitlan en esta pieza dramática no encontraremos como protagonistas a ningún personaje histórico tan solo existirá una breve mención al conquistador a sus soldados subalternos y a Malintzin Román Calvo juega con esta época pero también con el recurso inspirado de la lírica tradicional para construir un personaje de nombre Román Castillo en juego con el propio nombre y apellido de la autora y Román Castillo es originalmente protagonista de un viejo romance mexicano que ya escuchamos con clara ascendencia hispana y que la autora transfigura en el personaje en central de su obra con gran libertad un joven perteneciente a la primera generación de mestizos indianos o nuevo hispanos la acción sucede hacia 1551 a Víctor le debe sonar mucho la cercanía de esta fecha en la casa del viudo conquistador don Pedro Castillo localizada dentro de la ciudad de México quien recibe la visita de su hijo Román el cual ha regresado a la nueva España después de haber estudiado en Salamanca este retorno se debe principalmente al compromiso oficial que se ha establecido entre Román e Isabel la hija de Beltrán del Recaredo en casa de los Castillo sirven dos mujeres las dos llamadas María Huetlal Xochitl vieja india y Aguasíhuatl su hija de 18 años el joven Román se hace acompañar de Nuño su criado y cómplice de aventuras el plan del matrimonio sigue su cauce sin embargo en una noche de tormenta aparece en el patio de la casa José Panintzin viejo indio que revela a Román su verdadero origen Román en realidad fue hijo de la princesa de Catepec Citlalxihuatl poseída sexualmente por don Pedro como botín de la conquista esta princesa mexica queda embarazada y fallece en el parto para ese tiempo doña Leonor esposa de don Pedro había llegado desde España y se hace cargo de Román encargando la nutrición del niño a Huetlal Xochitl quien desde entonces será su nana la noticia perturba a Román de tal manera que decide interrumpir el casamiento con Isabel e intenta ingresar a una orden religiosa sin embargo Fray Diego de la Cruz amigo de don Pedro le notifica que esto no es posible por no tener la pureza hispana de su sangre con el riesgo de que ya convertido en religioso pudiera tener la tentación del paganismo entre sus dubitaciones Román se enamora de la joven Ayalcíhuatl a la par que don Pedro su padre fallece el cual había dejado ya su fortuna a su hijo Román decide reconsiderar su matrimonio con Isabel pero se entera de que Ayalcíhuatl espera un hijo suyo la resolución final del conflicto es sorprendente Román seguirá con su plan de casorio con Isabel para fundar una familia que deslave la sangre indígena y confinar a Ayalcíhuatl como su incómoda amante en una casita lejana y como madre de un bastardo vale la pena hacer un breve desglose de los personajes de la obra el núcleo principal está constituido por los integrantes de la familia Castillo don Pedro contador y viudo de doña Leonor y Román hijo de Amos por otra parte se encuentra la familia del marqués de Villafranca Beltrán de Recaredo y doña Isabel de Recaredo su hija los integrantes del mundo indígena son María Cuetlal Xochitl y María Ayalcíhuatl su hija servidores de la casa de los castillos dentro de este mundo se encuentra José Panintzin viejo indio hermano de la princesa Cital Cihuatl madre finada de Román dos personajes completan el panorama el criado Nuño Gómez y el fraile dominico Diego de la Cruz pongo aquí la ilustración porque el nombre de Cuetlal Xochitl es el nombre original de la flor de Nochebuena originaria de México durante 15 escenas o secuencias la dramaturga estructura con gran eficacia este complejo drama que de principio podría caer en la típica formulación de un melodrama de figuras contrastantes entre personajes españoles e indígenas los malos y los buenos donde pudiera destacarse la figura de un héroe digno del mestizaje mexicano pero no Román Calvo se atreve a hacer más complejo el conflicto a través de decisiones no predecibles en un ejercicio notable para consolidar personajes de rasgos múltiples enfatizados además con giros lingüísticos particulares así los que pertenecen al mundo hispano se expresan en regionalismos andaluces y extremeños los de origen indígena hablan un castellano pretórico de figuras retóricas propias del náhuatl Román Castillo reconoce sin problema los modos de expresión de todos los involucrados en el conflicto de la obra aquí un ejemplo de un parlamento del criado Nuño en una escena dice Nuño ¿cómo te llamas a gala? y hay al Cihuatl dice hay al Cihuatl y Nuño protesta eso es otra cosa que me trae preocupado Fray Diego que está ahí presente ¿cómo nos vamos a entender estos y yo? que yo hablo romance con sus ribetes de latín hice algo de Godo y aún de Aljamía una doña Urraca Rodríguez Petrus Osaide lo digo rápido pero estos nombres que vosotros y mi amo dais en pronunciar tan enreversadamente yo nunca podré repetirlos porque no tienen nombre de Santora llama la atención el balance desarrollado por Norma no sólo por la presencia de personajes de culturas diversas sino también por la expresión la exposición de valores masculinos y femeninos eran las decisiones patriarcales propias de la época el respeto a la figura del padre arreglos matrimoniales estudios universitarios y se exponen las contrapartes femeninas de esta condición sumisión servicio pero también arrojo lealtad amor y valor en la palabra ofrecida el aspecto más controvertido de estos valores nos despliega el joven Román Castillo quien con su decisión final pone en marcha la intrincada personalidad del mestizo al retomar al estatus quo de la sociedad conquistadora al retornar al estatus de la sociedad conquistadora y al ignorar a su propia extraña e histórica ascendencia en vías de procurar una nueva descendencia al respecto me permito leer los últimos parlamentos de la obra Román dice si yo hago saber mi mezcla tal vez lo pierda todo yo no quiero ser uno de ellos quiero ser como mi padre erguido bravo conquistador nuño le dice acepta tu mezcla y engrandécela no hacerlo es una forma de esconderte no lo comprendes Román sin contestar sale decidido de ser y nuño solo en escena dice no no lo comprendes el texto de Román Calvo sale airoso de la polarización y de la exaltación para incorporarnos en una situación más cercana a las preguntas de identidad de Samuel Ramos y Octavio Paz en reconocimiento a la complejidad que significó y sigue rondando la condición mestiza gracias a la calidad legendaria de los personajes lejanos a los arquetipos de la historia Román Calvo nos introduce en otra narrativa en otros discursos ficticios que ahora más que nunca sería oportuno rescatar ante la limitada visión que se nos avecina con las desafortunadas conmemoraciones oficialoides del quinto aniversario de la caída de Tenochtitlan y el inicio de la Ciudad de México en el texto se asoman algunos pasajes y participantes de la historia de la conquista pero la decisión de Norma Román Calvo fue elegir y presentar a los testigos anónimos de la conquista expuestos de manera imaginaria en el escenario teatral a través de la reinterpretación de otras fuentes en este caso históricas por una parte y musicales por la otra que ofrecen sentido a los versos del antiguo romance el cual dice tú eres noble tú eres bravo hombre de gran corazón pero que tu amor no manche nunca ni reputa escucha con atención la letra del romance es posible corroborar que Norma Román Calvo ha desarrollado un ejercicio gozoso donde se genera una invención dramática del personaje a partir de su fuente musical esta trayectoria la deposita en una pieza dramática de altos vuelos sobre la legendaria figura de uno de los primeros mestizos de la nueva España el 20 de mayo de 1998 Norma Román Calvo de manera privilegiada me obsequió el ejemplar de la obra con la siguiente dedicatoria con el deseo de que mi trabajo creador sea origen a un trabajo tuyo de investigación es decir que tus otros lo valoricen y ojalá le den un lugar en la historia del teatro mexicano cariñosamente Román Calvo espero que a casi 23 años de distancia inicie el deseo de nuestra querida y añorada Norma muchas gracias muchas gracias querido Oscar Armando muchas gracias por esta evocación y al mismo tiempo este análisis lúcido de esta obra de Norma Román Calvo que se aleja efectivamente de muchos tópicos para adentrarnos en una reflexión mucho más profunda sobre lo que supone el mestizaje tras la conquista y si queréis bueno podemos darnos unos minutos aunque vayamos con un poquito de retraso podemos darnos unos minutos si hay algún comentario quizá yo sí quería empezar planteando precisamente ese aspecto de vinculación del tema de la conquista con un tema amoroso también porque tanto Marcela del Río en su obra como Norma Román finalmente enlazan en la pieza como es necesario la temática amorosa pero como se resuelve de forma diferente y quizá el trabajo de Víctor precisamente señalaba esa otra vertiente como a pesar de estar el tema amoroso central en la obra teatral bueno pues puede surgir una reflexión en torno a la identidad mexicana y a la complejidad de esa identidad no sé si queréis aportar algo más en torno a esto o a lo que vosotros os surja como queráis bueno si me permiten esta idea de la Malinche que busca venganza de Moctezuma es algo que también otras escritoras ya habían configurado en su personaje me recuerdo ahorita por ejemplo a Rosario Castellanos también en esta pequeña escena metateatral que mete en el segundo sexo una de las justificaciones es justamente esta que la Malinche se quiere vengar de Moctezuma y en esa venganza encuentra a Cortés como su instrumento entonces es un recurso al que las autoras están como digamoslo recurriendo para justificar muchas de estas acciones y no tener al amor como el eje fundamental de la motivación de la Malinche en la obra de Román Calvo quizá es lo contrario tiene que ser un hombre el que rompe la historia amorosa y realmente es mucho más verídica podríamos decir mucho más cercana a la realidad el conquistador que decide o no decide y el mestizo que decide ocultar precisamente su origen indígena para romper esa relación sí creo que que ambas autoras están intentando alejarse de algún modo del tema amoroso que se les reclama en la obra se les hace necesario Mónica no sé si hay alguna pregunta no no hay preguntas sí que os felicitan por la excelente mesa por las intervenciones de cada uno de vosotros pero por ahora no hay ninguna pregunta por eso si queréis los comentarios que has presentado tú en la mesa pues si queréis entregar yo creo que todavía hay unos minutillos yo también quería preguntar Óscar Armando se llegó a poner en escena porque hemos estado viendo puestas en la escena de Marquilla del Río y en el caso de la obra de Norma sí la obra se estrenó en 1990 fue una producción de la UNAM con muchísimo éxito y posteriormente varios grupos la han retomado vi por ahí una versión en en Yucatán y en otras partes de la República se ha retomado la obra como lo dije al principio Norma pues es es pues un punto punto de referencia absoluto de los repertorios de los grupos escolares de los grupos aficionados de grupos experimentales también en provincia se conoce más a Norma Román Calvo es muy curioso se conoce más a Norma en provincia que en la Ciudad de México pero pero sí también tuvo perdón tuvo primero un estreno en el CADAC en el Centro de Arte Dramático en en el 90 y en el 91 fue el montaje en la UNAM y en cuanto a Marcela del Río después de esa de ese estreno en Escocia entiendo que también en México se ha representado la obra yo la verdad pues me gustaría si el doctor Víctor ¿verdad? tuviera también información porque yo estuve buscando vaya estas representaciones en el internet y no yo de primera mano no he asistido a estas obras pero yo creo que que sí que hay que seguir ese rastro y esa ruta ¿verdad? importantísima porque creo que el gran valor aparte de la reflexión de la obra de Marcela del Río en su conjunto es este es el logro que ella tiene por eso yo pensaba en esta idea de performance ¿no? en este llegar en este tocar el cambio de conciencia de mentalidad o de esta memoria que se ha hablado ¿verdad? de esta memoria histórica yo creo que Marcela del Río logra poner en cuestionamiento en la representación todos esos elementos ¿verdad? yo quería ratificar esto y preguntarle al doctor Oscar ¿verdad? y Víctor si tiene noticia precisamente de estas representaciones no yo yo he estado intentando localizar ¿no? pero es uno de los inconvenientes que tenemos y también darle valor a la importancia que tiene este proyecto ¿no? que estamos lanzando porque es muy complicado rastrear cualquier noticia ya de teatro que suele ser complicado pero los poemas están descatalogados las novelas algunas están saliendo ahora pero pero bueno yo sí yo sí me he escrito algunos correos con Marcela del Río que me ha facilitado algunas obras no contesta muy a menudo le he preguntado algunas cosas pero yo no he localizado ninguna noticia sobre otra representación que no sea la que se cita en Escocia ¿vale? lo cual me indica que probablemente no se haya vuelto a llevar a la escena y como nos ocurre con muchos de los textos que estamos manejando son textos que aparecen en la antología así que algunos de ellos ni siquiera han tenido montaje ¿no? yo no he localizado tampoco ninguna noticia sobre la posible representación de la obra en México pero bueno le podemos preguntar directamente a la autora a ver si de algún modo pues se haya algún montaje aunque fuera lejos de la ciudad de México no sé podemos preguntar pero vamos yo no he encontrado ninguna noticia ninguna reseña absolutamente nada tampoco si yo tampoco Leti bueno muchas gracias yo creo que este diálogo es lo que yo bueno agradezco muchísimo aprovecho para nada más tomar la palabra brevemente ¿verdad? agradecer mucho a todo este seminario al trabajo que están haciendo a los investigadores de primer nivel digamos ¿no? porque este este seminario me parece que está construyendo un andamiaje súper importante súper valioso ¿verdad? por todo esto que estamos ahorita reflexionando de lo que queda mucho por reunir y por trabajar ¿no? bueno en ese sentido agradecer porque a mí me ha dado muchas luces de todo lo que se puede ir engarzando ¿verdad? y bueno felicitar a toda la mesa felicitar a mis compañeros por sus valiosas presentaciones gracias muchas gracias terminamos entonces solo con una pregunta de Carmen Luna para el profesor Oscar Armando García dice que si podrías explicar con más detalle esa mención que has hecho sobre el uso de las figuras retóricas procedentes del náhuatl en la obra de Román Calvo Sí, Norma era especialmente detallista en su manera de trabajar los diálogos se fijaba muchísimo en cómo podían hablar los personajes y en este caso de veras se nota que hubo un estudio muy profundo de la poesía náhuatl y de figuras retóricas propias de la poesía náhuatl que ella transporta a sus a sus a sus diálogos entonces eso da un contraste muy 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 rico en escena la manera en cómo así como presenté el texto de Nuño que se queja de cómo se debe decir huehueclatoli o huehueclatoli este bueno también este no o sea como pues sé evidentemente que es un problema pronunciar el náhuatl pero el caso de los personajes de origen indígena pues sí todo el tiempo están utilizando elementos propios del lenguaje náhuatl por ejemplo el cuatrocientas veces el cuatrocientas voces el corazón de jade etcétera etcétera pero bueno aparte de eso el texto es muy rico en ese tipo de recursos pues muchísimas gracias vamos entonces a cerrar esta mesa muchas gracias a los que habéis intervenido en ella ¿no?